Saludos internautas. 15 de abril de 1452, a principios del renacimiento, nace en Florencia uno de los genios más grandes de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Sus numerosos talentos en múltiples disciplinas, abarcan desde el arte, anatomía, ciencia, matemáticas, óptica, mecánica, fisiología, arquitectura, ingeniería, astronomía y literatura, diseñó numerosos inventos adelantados a su tiempo, y posiblemente otros que están por venir. ¿Quién era este hombre que sabía tantas cosas en campos tan diferentes? ¿Y cómo pudo imaginar automóviles, paracaídas, aeroplanos y vehículos blindados en pleno siglo XV? ¿Cuál era su secreto? Aquí destacamos las contribuciones a la ciencia, el arte, los inventos más brillantes de Leonardo y los secretos mejor guardados, incluso algunas predicciones sobre el futuro. Nunca fue escolarizado y durante su infancia aprendió a leer, escribir y matemáticas en su hogar. Empezó sus estudios como pintora a los 15 años, y allí empezaron a desarrollarse sus talentos. Y no pasó mucho tiempo que el estudiante se convirtió en maestro absoluto. Después de pintar uno de los ángeles de la obra del bautismo de Cristo, de Andrea Berroquio, comprobó que el alumno había superado al maestro. Desarrolló técnicas innovadoras en el campo del arte como el esfumato. La Mona Lisa o la Gioconda es una de las obras más destacadas. Pero Da Vinci no iba a destacar solo como pintor. Sentía fascinación por cualquier cosa que le rodeara. Era curioso e inquieto. Necesitaba entender el mundo. Le llamaba todo la atención. La forma de las cosas, la naturaleza, el agua, los pájaros. Disponía de una mente tan curiosa que se sentía maravillado por todo. Él creía que el aprendizaje nunca agota la mente. Nunca se casó y se consideraba vegetariano. Estaba asombrado por las propiedades del agua y anticipó con ello la mecánica de fluidos. Fue el primero en anticipar la mecánica de los vórtices del agua. Las aves llamaban enormemente su atención. Era increíble cómo levantaban el vuelo y cómo a veces planeaban sin batir las alas. ¿Sería posible que los humanos pudieran volar algún día como ellas? De esa manera empezó a diseñar su máquina voladora. Al principio quiso idear enormes alas haciéndolas batir solo con los brazos. Sin embargo, los brazos humanos son demasiado débiles para este propósito. Así que se las ingenió para diseñar palancas, poleas, amortiguadores y cables de manera que el piloto controlara el vuelo en todo momento, imitando exactamente a los pájaros haciendo batir las alas de forma automática y planeando. Si tenía éxito el ser humano podría volar. Una de sus obras maestras, el Ornidóptero, funcionaba muy similar al ala delta actual. Los resultados nunca convencieron a Da Vinci. El ser humano no podía elevarse haciendo batir solo las alas. Había algo más que se le escapaba. Pero sus inventos inspiraron a futuras generaciones. El vuelo con aparatos más pesados que el aire que Leonardo imaginó se hizo realidad aunque 400 años después. Su mente era tan inquieta, curiosa y perfeccionista que provocó que muchos de sus inventos y obras quedaran incompletas y nunca dejó de investigar y de inventar en otros muchos campos de la ciencia y el arte. Además nunca estaba conforme con su trabajo. Cuando iniciaba un proyecto ya estaba pensando en el siguiente. Muchos ya se sentían asombrados por la capacidad de Leonardo por imaginar y diseñar numerosas máquinas. Así que el duque de Milán se aprovechó de la mente de Leonardo para que le diseñara inventos de guerra. De esta manera se imaginó cañones, diseñó máquinas de humo, hasta puentes portátiles e incluso vehículos blindados que serían los precursores de los tanques actuales. Sin embargo al igual que sucedió con otros proyectos y su estudio en tantas disciplinas, Leonardo abandonaba los diseños para iniciar otros. Quería abarcar demasiadas cosas al mismo tiempo. Es como si su mente estuviera sobrecargada de datos y hubiera visto ya un mundo futuro. Cambiar un mundo en pleno siglo XV era imposible. Muchos de sus inventos eran irrealizables en esa época ya que no existían fábricas, ni materiales, ni producción masiva. Leonardo lamentablemente estaba atrapado en el siglo XV. Eso no era suficiente. Sabemos que en todas las épocas existen chorizos vulgarmente hablando, eso lo sabía Leonardo muy bien. Así que con el fin de que nadie robara sus ideas, se le ocurrió escribir al revés, dificultando enormemente su lectura. Este hombre tan inquieto, se pasaba el tiempo observando la naturaleza y su extraordinaria complejidad. El mundo no estaba regido por Dios, sino por la maquinaria universal de la naturaleza. Lo que hoy llamamos cadenas alimentarias, Leonardo lo anticipó. Los animales y el hombre intercambiaban continuamente sus nutrientes y su esencia con el medio. Lo que quiere decir que todo lo que muere renace una y otra vez. Su secreto? No paraba de observarlo todo, de preguntarse cosas continuamente. La naturaleza era sabia para él y había que observarla para entender el mundo. Anticipó conceptos que la paleobiología solo descubrió en el siglo XX. Otro tema que se preguntaba Leonardo eran los fósiles marinos. Estudió el proceso de erosión, sedimentación y acumulación en el ciclo de las rocas y lo definió perfectamente. El cuerpo humano era otro tema fascinante para él. Y creía que era mucho más que una máquina. Hizo un estudio exhaustivo sobre el cuerpo humano, sobre los ligamentos, nervios, músculos, huesos, tendones y del sistema circulatorio. Con tan precisión de anatomía que no sería igualada hasta siglos después. Si estos avances se hubiesen publicado y entendido por científicos, el avance en ciencia y medicina hubieran tomado un rumbo muy diferente. No obstante sus contemporáneos no lo entendieron y sus avances cayeron en el olvido durante siglos. Se atrevió incluso con la arquitectura, diseñando fortalezas, proyectos para iglesias y palacios, hasta un plan urbanístico para Milán. Se sintió atraído por la luz y el sonido. Entendió que la luz y el sonido se propagaba a través de las ondas. Estudió además los efectos de la gravedad de los objetos. Y en uno de sus manuscritos de Códice Atlántico describió un anticipo de la Tercera Ley de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. ¿Es posible que Newton se inspirara en Leonardo da Vinci? Estudió el movimiento y el rozamiento por deslizamiento. E intuyó que el movimiento era relativo. En uno de sus manuscritos se puede leer Nada está estático, todo se halla en movimiento relativo. En sus numerosos estudios de visión y la óptica, también hizo contribuciones en astronomía. Incluso llegó a pensar que la manera correcta de observar el cielo era con lentes de refracción, un anticipo del telescopio. En esa época había muchas cosas del firmamento que no se entendían muy bien, y enseguida la luna llamó la atención de Leonardo. Sabía que el brillo de la luna era la luz reflejada del sol, y que la tierra formaba parte del sistema solar, anticipándose a Galileo. Su mente no paraba de observar el mundo, y con ello se adentró en el mundo de la música y le encantó. Mejoró los instrumentos que ya había, imaginó sonidos nuevos, y construyó una lira de plata que tocaba el tiempo que recitaba poemas. Además creó otros inventos relacionados con el agua, en el que destacan el órgano de agua y el tambor mecánico. ¿Quién sabe cuántas ideas más le rondaban por su cabeza? Qué genio más increíble Leonardo da Vinci, y por qué no tuvo más tiempo de seguir observando e investigando. Llegó a vivir 67 años, una edad avanzada en aquella época. Además muchos de sus inscritos se perdieron. Entre sus secretos e inventos más destacados están. Su apellido era falso, realmente se llamaba ser Piero, pero puesto que era hijo ilegítimo, no quiso adoptar el apellido de su padre, y se hizo llamar da Vinci por el lugar de procedencia. Un genio desgraciado, buscaba siempre la perfección en una época que le limitaba enormemente para poder desarrollar numerosos inventos, y por ese motivo dejaba muchas veces sin acabar aquello que imaginaba. Envidiado y polémico para la época. La falta de mujeres en su vida, hizo sospechar que le gustaba la gente del mismo sexo, y eso le trajo problemas a ojos de la santa inquisición. Aunque mucho de su vida íntima permanece oculta. Además debido a su talento e ideas extrañas, causaba tanta admiración como envidia. A menudo ocultaba mensajes en sus pinturas, algunos de los cuales no han sido descubiertos. La Gioconda, por ejemplo, esconde en sus ojos varios números y letras. Uno de ellos se lee como 1490, que fue la época en la que el genio acabó el retrato. Otros quedan aún en el más profundo misterio. En la última cena, en el ventanal del centro del mural escondió una fecha, 1 de noviembre del año 4006. Muchos creen que se trata de la fecha del fin del mundo. Leonardo era un ecologista. Él creía que en el futuro la especie humana desaparecería, y la tierra se convertiría en un desierto, ya que el hombre la estaba maltratando. En su época el hombre era la medida de todas las cosas, sin embargo para él, la naturaleza era la base de todo. Entre sus inventos y diseños más sorprendentes destacan, el helicóptero, el anemómetro, máquina de vuelo, el paracaídas, la precursora de la bicicleta que funciona mediante cadenas. Perfeccionó el reloj, el puente giratorio, diseñó el equipo de buceo, el automóvil, el cual se considera la primera creación robótica de la historia. Incluso llegó a dibujar el diseño de una calculadora mecánica mediante engranajes, que le permitía registrar dígitos. Leonardo tenía una maestría, imaginación y una inteligencia tan desbordante, que era capaz de imaginarse cualquier cosa. Dejó un legado de más de 50.000 documentos, aunque buena parte de ellos se perdieron. Solo se conservan unos 13.000, y la mayoría se encuentran en la ciudad del Vaticano. Imaginación, curiosidad y observación al detalle eran talentos que Leonardo tenía en abundancia, y ello le permitió anticipar numerosos inventos y diseños. Su problema fue que abarcaba demasiadas cosas, y no se centraba nunca en una sola, en una época donde no te daban facilidad al libre pensamiento y al estudio de numerosas disciplinas. Un adelantado a su tiempo. Bajo mi punto de vista, Leonardo da Vinci fue y será mucho tiempo, el genio más grande de todos. Si te gustó este vídeo dale un like, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aporta lo que puedas en Patreon para que el canal se mantenga activo. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.